En explosiones y detrás tenemos el libro Topil sin leyenda del lucero de la mañana del autor Brenda Olvera, editorial ediciones B Es una maravillosa leyenda de un niño protegido por el sol y las estrellas que se enfrentó a los hombres y a las sombras por el derecho de ser conocido por su nombre divino Las proezas y misterios de este gran hombre trascenderán fronteras, culturas y lenguas pero poco se sabrá de su infancia y es por eso que queda este testimonio para que su pueblo no olvide sus inicios, para que sea conocida la parte pequeña de donde surge la grandeza Algunos hombres nacen para ser grandes, otros nacen para ser inmortales Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!